Es que se está desvaneando ese tibetón, son lágrimas, señor Si de pronto alguien de aquí tomó el baldea Deje que le cuente yo la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Voy al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Y no miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esa guerra la tengo perdida Porque al amor de mi vida Me dijeron por ahí que con autoestación ¿Por qué razón? Sin consultar ¿Por qué razón? Sin consultar